¡Hola caballeros! Esto es Highway Videojuegos Cast ¿Qué pedo de Renosan? ¿Qué tal señor? Saludos a todos Esta es la segunda vez que intentamos grabar porque no, las situaciones no son óptimas para grabar Yo tengo a mi hermano tocando guitarra todo volumen atrás y Renosan lo... Que te estaban pidiendo cosas, ¿no? Sí, digamos que hay cosas pendientes por hacer, que debería hacer, pero no he hecho y no voy a hacer hasta mañana Las cosas de vivir, de vivir con gente Algo así Este... También es que estábamos hablando de un tema, pero creo que... Bueno, no sé, a mí no me estaba interesando mucho del Xbox, que... Duplicó sus ventas en mayo y junio Ahí voy mi micrófono Y... ¿Qué cosa? Ah, fuck Sí, que duplicó sus ventas porque dejó de vender el Kinect... Bueno, dejó de forzar el Kinect como parte de la consola Exacto Y... Por otro lado, este... Acaba de cerrar la sección de Xbox Entertainment, o algo así se llamaba, que es Xbox Televisión Y... Eso es interesante porque, o sea, habían prometido la serie de televisión de Halo Que creo que va a continuar, o sea, esa sí va a seguir Van a hacer una serie de televisión de Halo, está muy involucrado Steven Spielberg De hecho... Madre santa Ajá, está muy cabrón, ¿no? O sea, tienen todo el dinero para... Para hacer la serie de Halo Pero... Creo que se tenían planeado así como cosas con la NFL y... Y otro tipo de series de televisión específicas para Xbox y así Y eso no funcionó, entonces ya cerraron eso O sea, como que están cambiando el modelo para vender más Xboxes Eh... Quitar Kinect, eso es muy interesante porque... Bueno, no sé, a muchos no nos interesaba, estábamos hablando también un poco de eso Eh... Que no da una mejor experiencia al usuario, creo yo Aunque... Es como... Bueno... Yo iba a decir que al inicio tuvo la misma... Bueno, de hecho no, de hecho creo que tuvo menos resistencia que el... Wiimote No sé, es interesante, el Wiimote yo me acuerdo que al menos yo estaba muy entusiasmado por la idea Y al momento de que lo probé fue como... Eh... ¿Es esto? Este es el Wii Porque... No me gustó, me acabó así locodeando Yo nunca tuve un Wii, de hecho nunca lo compré Porque cuando lo probé fue como... No mames, ¿esto es con lo que quieren que juegue? What the fuck? Esta... Eh... O sea, estuvo de moda, ¿no? Llegó el Wii, luego PlayStation le escopió con... PlayStation Move Y aunque sí era un poco mejor, era igual... No daba una mejor experiencia Y el Kinect también como de... ¡Ey! ¡No necesitas usar un control! Pero... A cambio, el juego es bien difícil de controlar y es una mierda Es... Es una basura de eso Y digo... Puta, pues entonces, ¿para qué me vendes esa madre, güey? Si... No, está mejorando mi experiencia Y entonces yo daba el ejemplo de Lockheed Rift Que de que... De que sí te da una experiencia diferente Pero sí mejora A diferencia de... Tener una telesota en frente de ti O una tele chiquita, etc. El Lockheed Rift te da... La ilusión de estar en el lugar Dicen que sí es este... Como presencial Te pones el Lockheed Rift y estás en... El mundo en el que te pongan Sí Lo que es muy interesante ¿Incluye bocinas esa cosa? Eh... ¿Lockheed Rift? No, pero... Usualmente... O sea, está diseñado para que sea fácil ponerte unos audífonos Eh... Ajá, usualmente ves a la gente usando Lockheed Rift con unos audífonos encima No dudes que van a sacar eventualmente una versión con... Con audífonos Con sonido... Dolby 7.1 No sé cuál es el... El sonido... Sí creo que 7.1 es... El sonido envolvente Exactamente, el envolvente Eh... Pues sí, de hecho este video es muy interesante Mmm... No sé, a mí sí me gusta, sí me interesa mucho la idea de realidad virtual La verdad Este... Estaba viendo videos de gente... Búsquenlo El video se llama algo así como People Falling en Oculus Rift Gente cayéndose Entonces está muy cabrón porque es... Hay un jueguito, un demo que es una montaña rusa No controlas nada Eh, una montaña rusa Ajá, y entonces la gente lo trae puesto y las dejan paradas con el Oculus Rift puesto Y... Y el cerebro cree que está en la montaña rusa, o sea... Pues cree lo que ve, ¿no? Y el Oculus Rift te envuelve completamente Entonces estás en una montaña rusa y el cerebro es como No mames la inercia, ya estoy inclinado y así Y entonces la gente se cae Está parada y empieza como a perder el equilibrio parado de normal Está muy cagado Y es... Chido Ajá Pero... Bueno, ya sería un tema aparte Pero, ¿cómo implementas juegos que no sean de primera persona con esa madre? De hecho hay uno de plataforma Este... Me recuerda un poco a Crash más que a Mario O sea... Tiene como un camino guiado Pero es este... Un juego de plataforma donde tú eres la cámara Básicamente Entonces lo único que haces es ver desde arriba Bueno, con una perspectiva de tercera persona Como atrás adelante Digo, atrás arriba Este... Atrás un poco arriba del personaje Y este... Y pues te mueves un poco la cabeza como para ver de cerca y ver de lejos las cosas No sé si eso está implementado en el propio juego O sea, que sirva de algo mover tu cara, pero... Tu cabeza Pero el punto es que está interesante porque... Según yo hace... Estaba hablando de eso como... Que... Crea la ilusión de que son objetos físicos lo que estás viendo O sea, es casi como jugar con juguetes ¿Sabes? Y tú estás viendo los juguetes y los... No sé... O sea, esta onda presencial como... Lo tengo enfrente Y está sucediendo enfrente de mí Que una pantalla... Es mi argumento que hace más chido eso... El Oculus Rift Que una pantalla... Este... Normal Ajá, normal Exacto Mmm... Habrá que probarlo Habrá que probarlo Habrá que probarlo Yo la verdad... En cuanto anuncien el precio Y si van a enviar a México Y todas esas cosas Y si voy a considerar muy cabrón comprar el Oculus Rift Sí Bueno, yo me esperaría hasta que ya hubiera un par de juegos Y así como que... Eh... Se ve bueno Pero sí Sí, de hecho, exacto Creo que tiene mucho que ver con qué juegos te ofrezcan una mejor experiencia La onda con el Oculus Rift es que... En muchos juegos ya lo implementaron Es decir... Puedes jugar Team Fortress O juegos que ya existen Con el Oculus Rift O sea... No es como una nueva consola y esperarte a que salgan juegos Sino... Que eso es un tema de lo que ahorita voy a hablar Porque ya va a salir el beta de Destiny Y de hecho ya salió hoy Que es como el primer juego... Verdaderamente nueva generación Y este... Bueno, no verdaderamente Ah, bueno, ya es otro tema Ahorita vamos a eso Pero el punk es que sí Que salen nuevos juegos para las nuevas consolas Pero en cambio el Oculus Rift Usa... Varios juegos de PC Que simplemente... Le ponen un parche Y ya se puede usar con Oculus Rift Entonces te da una mejor experiencia No sé, yo sí planeo como jugar... Arma Y jugar este... Y sí con Oculus Rift Puta, debe ser... Ah, debe estar muy chido Bueno, ya que haya zombies Y haya cosas que hacer en DC Exacto, que haya coches Yo lo que espero es son coches Han estado metiendo armas Y un poco de mecánicas Novas como a cazar Y cocinar carne, etc. Pero... ¿Tú lo que quieres son coches? Vehículos Sí, construir vehículos y... ¿Sabes creerán de implementar? Una bicicleta Exacto Bicicletas Hubo en el... En el... En la mod Había bicicletas y era... Puta, era una rata Yo nunca encontré una... Curiosamente, encontremos helicóptero Encontré... La cuatrimoto y así Del camión... Ajá, y nunca encontré una bicicleta, chale Yo ni siquiera sabía que existían Ajá, y había videos de gente... Y viendo con su bicicleta todo feliz No mames, está poca madre, yo quiero eso Sí, sí lo es, sí Pero en fin, el Lucky Drift a mí Sí me entusiasma muy cabrón O sea, sí quiero comprarlo el día que salga El día que esté disponible Dependiendo del precio, por supuesto You fanboy No mames, es que desde chico, así Realidad virtual No sé si te acuerdas, no sé si te tocó O alguno de los que escuchas les tocó Una serie de Johnny Quest Que era en 3D Ah, camotes Se metían a una realidad virtual y ahí No me acuerdo cómo era Pero me acuerdo que tenían unas Como motos voladoras Hover... Hoverboards Pero no hoverboards Ah, no Sino como moto Ya, ya, ya No sé, pero me acuerdo que era así Como, no mames, quiero realidad virtual Fuck Y... También me acuerdo de un capítulo de Daria Donde... Donde tenían Sí, a huevo, güey Los noventas Los noventas Bueno, creo que ese es early 2000s Los dos miles Tempranos Pero... Pero yo jugaba en realidad virtual Y era uno de caballeros Y dije como, no mames, estaría bien chido Y después salió Morrowind Incluso, o sea, incluso después de ese episodio de Daria Y después Oblivion Y después Skyrim Y... No mames, imagínate Bueno, Skyrim me cago Skyrim es un juego que a mí se me hace muy muy malo Pero un juego así, como... Ser un caballero y... Jugar con Oculus Rift Puta, debe ser lo más chingón Será que yo quede decepcionado del Virtual Boy Pero... Ja, no, pero no tiene nada que ver el Virtual Boy con... Fue la primera ataración de querer hacer algo parecido Estamos de acuerdo que es el mismo concepto Solo que con mejor tecnología No... Creo yo que no, ¿sabes por qué? Porque el... Bueno... Virtual Boy se parece más al Nintendo 3DS Con la onda de que... Estás jugando y hay un poquito de 3D Pero sigues jugando tu juego Y en cambio el... O sea, la realidad virtual verdaderamente aplicada Es decir, el Virtual Boy parece lo de los Googles y eso Pero es más como... Simplemente ver tu juego en 3D Es el... Es el predecesor espiritual No quieras... Sí... Arreglarle Había esa... Esas pruebas Pero no, mucha gente está diciendo No, no, el Virtual Boy va a fallar Porque es como el Virtual Boy No, yo creo que el Oculus Rift sí te da una experiencia muy cabrona Muy diferente Sí... No han dicho nada si es así como que muy pesado los lentes Y algunos problemas de ese tipo Eh... Eh... Dicen que... Que mucha gente les duele la... La noca No, no, las mejillas ¿Cómo es? Los pómulos Oh... Este hueso abajo Porque ahí se recarga mucho en los pómulos Este... El Oculus Rift Pero... Pero el nuevo diseño O sea, ahorita están incluso los güeyes que diseñaron este... El Kinect hablando de... El... El... El grupo de diseño industrial que hizo el Kinect y el control de Xbox One Este... Está haciendo el diseño de... El Oculus Rift O sea, el diseño final para el consumidor El... El del molde, ¿no? La tecnología ni nada Sino nada más Exacto, sino el... Cómo se va a ver y cómo va a funcionar para el usuario Ajá Y entonces el enfoque mucho es este... Dónde se va a apoyar en tu cabeza Porque lo que tiene el Oculus Rift es este... Tres... ¿Cómo? ¿Bandas? ¿Como bandas de resorte? ¿Bandas elásticas? Sí Una que va como desde... ¿Cómo sería en tu...? O sea, uno como si fueran lentes Como si fueran gogles O sea, horizontal en tu cabeza Ajá Y uno que va desde tu frente hasta... Arriba de tu cabeza y hasta tu nuca O sea, verticalmente Entonces son... Ya, ya, ya Ajá, son como puntos de apoyo Pero aún así dicen que es muy pesado Y que se recarga en tus pómulos Y que cansa Pero... De hecho, el de PlayStation PlayStation... Están haciendo su propia versión De realidad virtual Que se llama Project Murphys Ese... El diseño está muy interesante Porque se recarga como en tu frente Colgando... De un... Este... Como una... No es polea Es como una grúa No sé cómo decirlo No es ese mecanismo No una grúa Ajá, bueno... Como un mecanismo de apoyo Basado en tu frente Sí, es como si nada más Dejaran caer los lentes Pero en realidad el punto de apoyo Está arriba Exacto Exacto, algo así Este... Ojalá hagan un buen trabajo Pues a mí... A mí me interesa mucho tener uno Creo que le están dedicando bien al diseño Y... Y decían que quieren hacerlo lo más barato posible O sea, como varias cosas creo que están haciendo bien Compró Facebook... Eh... A Virtual... ¿Qué? No... A Oculus Rift... Y a mucha gente le cagó eso Decían como... Ay... Le vas a tener que dar like a todo Y compartirlo en Facebook Y va a ser como Candy Rush ¿Cómo se llama esa Candy? Candy Crush Le invitan... Mandándole invitación a todos tus amigos Y... Puta... Eso es lo más molesto Pero... Creo que no... Creo que van a respetar bastante El desarrollo del Oculus Rift La neta... Pues... Yo estoy más bien como de esperar a ver Pero sí me emociona mucho el Oculus Rift Es que mucha gente... Hay que dar una oportunidad Sí, creo que merece una oportunidad Definitivamente Es tecnología... De esa que va hacia el futuro Creo yo Aunque mucha gente... Por ejemplo, en Motor de Juegos Este foro que visitamos Bueno, no foro... Facebook... Ajá... Este grupo de Facebook... Un grupo de Facebook... No es foro... Hay mucha gente que argumenta que... Que no... Que el Oculus Rift es solo... ¿Cómo traducirías gimmick? Reno... Como... Es un truco... ¿Mercado técnico? Exacto... Como... Como... Intentan engañarte con... Novedad... Sería como algo... Novedad... Es que... Artículo de novedad... Ya sabes... Como algo que... No tiene valor por sí mismo... Sino solo como... Mira, es nuevo... Lo quieres... Pero no... Yo creo que sí... Sí... Eh... Da una experiencia... Que sí tiene algo que ofrecer... Sí, exacto... Que sí tiene algo que ofrecer... Es que es uno de esos productos... Que no sabes cómo van a funcionar... Hasta que no lo sacas... Hasta que no está a la venta... Y lo uses así de... Sí, esta madre sí es chido... O no... Esta madre no es chida... O... Es como en el 3DS... En el 3DS... Todo el mundo decía... Ah... Ese es un truquito de Nintendo... Para vender más... No me jodas... ¿Cuánto no ha vendido el inútil? Ah... Sí, pero... Creo que el 3DS... Vendió más de... Por parte de los juegos... O sea, por la motivación de... De que son juegos de Nintendo... Y salieron varios y así... Que por el hecho de que haya sido 3D... De hecho... Sé de mucha gente que apaga el 3D... Mientras juegan... A mí me gusta... A mí me gusta mucho el 3D... Igual y por eso estoy muy emocionado por... 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 Oculus Rift... Ajá, pero... Pero sí, cada quien, ¿no? Pero son cosas de gustos... Pero... A mí sí me gusta dejar prendido el 3D... El 3DS... Y mucha gente no... Bueno, el 3D... Y mucha gente... Sí se lo apaga... Porque dura más la batería... Ah, buen punto... Bueno, pero... Ah, ¿esta cosa usa batería? ¿Todo esto? No, ¿verdad? No, el Oculus Rift está conectado por USB... Y creo que también a corriente... No estoy seguro... Ok... Ok, ok, ok... Está interesante... El diseño... Me habrá que esperar a... Sí... ¿Por qué? Porque está conectado con unos cables... Y está como... A una cajita... Imagínate la caja... De cablevisión... O como un... O sea, sí... Está conectado a una caja... Y esa caja se conecta USB a tu compu... Pero... Ok... Sí, ya, 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 ya... Sí, sí, sí... Ya... Pero bueno... De hecho, pues... En estos videos de la gente que está usándolo y se cae... Este... A mí lo que me preocupaba... Inderitamente era que... Se jalaran los cables y arruinen todo su... Su computadora o su... Okeyless Rift o lo que sea... Pero pues... Sí, habrá que ver... Habrá que ver... Oh, boy... Ya me imagino jugar algo como Amnesia o... ¡Exacto! Silent Hill... Silent Hill... Estaba viendo justamente... Que sí hay un... Hay un juego... Estaba hecho en Unity por alguien que tiene nombre como hispano... Ya no me acuerdo cómo se llama... Pero... Eh... Estaba viendo un güey que se llama Markiplier... ¿Te lo pasas a un youtubero? Sí, 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 quién es Markiplier... Justo busqué videos de Okeyless Rift... Y... Y pues estaba ese... Eh... No me acuerdo cómo se llama el juego... Lo puedo buscar rápidamente... Pero el punto es que estaba jugando eso... Un juego de miedo... Donde tú tienes un mapa... Y ves hacia abajo... Con el Okeyless Rift... Y ves tu mapa... Y nada más intentas salir como de un tipo laberinto... Y este... Y pues igual que Amnesia... Donde no tienes armas... Que el punto del juego es como... Evitar... Cualquier cosa que te haga daño... Este... Pues el güey se asusta bastante... Se llama... Scariest Okeyless Rift Game... Dreadballs... Dreadhalls... Dreadhalls... No balls... Dreadhalls... Ah, yo dije Dreadhalls... Qué miedo... Esa es la mod porno... No, pero Dreadhalls es este... Dreadhalls es el juego... Okeyless Rift Horror... Pero... Pues se ve... Este ve interesante... Ese juego está cagadón... Tenía como cosas que te asustan... Eh... No sé... Hay una estatua... Y de repente te voltea a ver... Y hay güey... Y si... No sé... Es que va a faltar... Va a faltar... Alguien que realmente... O sea, porque los juegos de terror son lo más... Digamos que es la forma más fácil de aplicar este... Este desman de la realidad... Virtual... Virtual... Pero no... De la realidad virtual... Este... Pero yo digo que sí va a faltar... Así como que genisillo de la gente... La creatividad para... Darle uso... Al... A los controles de la cámara... Más bien, para darle uso a las funciones del Oculus Rift... Más allá de los controles de la cámara... Ajá... De hecho... Para realmente sacarle provecho a la tecnología... De hecho eso de los controles de la cámara... Lo primero que... Que me hizo pensar es que... Un demo del Project Morpheus... Que es el de PlayStation... Este... Es... Ay, ¿tú pasa este deporte? Que se tiran de una patineta... Desde lo alto de una montaña en las... O sea... No es una patineta... Es... Bueno, sí parece patineta... Pero no van acostados, ¿no? Ajá... En una... En una tabla estilo patineta... Pero más larga y más... Que te... Estás acostado... Todo tu cuerpo... Y controlas todo como... Girando tu cuerpo... Bueno, el punto es que hay un demo de... De Project Morpheus... Que giras tu cabeza... Y con eso controlas tu tabla... Uy, yo sé... Yo sé... Y pues sí... Está interesante... O sea... Veías a la gente en E3... Los videos de la gente... Probándolo ahí en E3... Y este... Y pues se ve que están así... ¡Ah! ¡No mames! ¡Me voy a morir! Y pasas abajo de los coches... Y así... Y suena interesante... O sea... A mí me gustaría jugar algo así... Aunque sea por... Una hora... Veinte minutos... Lo que sea... Pero... Suena divertido... Y ese está el control a través de la cámara... Y la otra cosa que quería decir era... Que... Por ejemplo... Juegos donde... Ves a un acantilado... O sea... Como crear este vértigo... Como justamente tu cerebro se está creyendo que estás en el lugar... Si haces un juego muy basado como en ver hacia el abismo... Ver hacia acantilados... Eso debería estar muy chingón... Y una idea de juego que yo tuve sería... Que estés como en estos trajes de... ¿Cómo se diría? De explorador subacuático... ¿Scova? Escuba diving... Escuba diving... Pero... Si se llaman... Esos trajes que son como de metal enormes... Que... Ay... Bueno... Si yo sé cuáles... Los que van... Pero hasta la profundidad de... Exacto... Que son tan pesados... Son de metal... Que está el güey adentro... Y le pompean aire... A través de un... De un cable... De un tubo... De un pil tubo... Ajá... Ajá... Y era como de los... De 1930... 1940 quizás... Y este... Y entonces es un juego así... Que te haga sentir... Que estás dentro de un traje... ¿No? O sea... Que tu respiración haga eco... Y que... Eh... O sea... Que tu... Mueves la cabeza y ves más bien dentro del traje... No necesariamente... Dentro del mar... Y... Y... Además... Pues ves hacia adentro del mar... Y la profundidad... Y ves que... Pues... A esas profundidades... Ya no llega la luz... Etcétera... O sea... Un juego de miedo... Así como abajo del mar... A mí se me haría muy chingón... Y tuve esa idea como de... Guau... Pues el Oculus Rift... Si te hace esta sensación presencial... De estar dentro de un traje... Abajo del mar... Creo que... Tiene potencial... Algo así... O sea... Ese tipo de ideas... De ponerte en lugares raros... Y que te pongas el Oculus Rift... Y sientas que estás en un lugar... ¿No? Que en la vida diaria... Pues obviamente no estarías... Obviamente... Obviamente... Yo no estaría en un cuartito... No estaría en un... Este... Laberinto... Donde hay un monstruo siguiendo... Obviamente... No... Y parte del miedo es eso... Como... No mames... No mames... Me persiguen... Y o sea... Más que amnesia... Eh... Sí... Con miedo más... Cabrón... Porque sientes que estás ahí... Con la ilusión de que estás ahí... Sí... No sé... No sé... Pero creo que la realidad virtual... Tiene muchas posibilidades... Eh... ¿Ese Oculus Rift... ¿Cuándo sale? No hay fecha... Apenas... Facebook compró... Oculus Rift... Y entonces creo que... Lo que están viendo ahora... Es el diseño... Y ya como preparándose para... Mandarlo a hacer... En alguna fábrica... En China... Hecho por esclavos... Para darlo barato aquí... Para lo cual debería ser... Jajaja... Ah... Está muy cabrón... Pero bueno... Sí... Este... Ojalá... Ojalá salga pronto... La verdad eso me emociona mucho... Mmm... Oh dude... Yo no quiero que salga tan pronto... No quiero gastarme mi dinero todavía... Ah... Ya te vendí la idea... No te interesaba tanto antes... Eh... Nah... De hecho... Todo me iba a esperar... Siempre me espero para el hardware... Siempre compro las cosas... Ya que son... La segunda generación... Sí... De hecho... O mejor esperarte... Que tengan algún descuento... O algo así... Este... Pues... Pues... Tema de conversación... Renosan... Tú... Destiny... Primero Destiny... Y luego... Aves... Sí... Sí... Tú... Entra... Aves... Aves... Bueno... Toda la saga de... ¿Cómo se llama? Oddworld... Oddworld... Esa madre... Es interesante... Pero ahorita... Ahorita hablamos de eso... Porque... Porque yo nunca los jugué... Pero... Eh... Bueno... Yo hablaba un poco de esta onda... De que... Salieron las nuevas consolas... Y... Pues no había tantos juegos que jugar... O sea... Sí salieron... Por ejemplo... Los Assassin's Creed... Watch Dogs hace poco... Etcétera... Pero... Son juegos que están mejor en PC... En mi opinión... Pero entonces ahí... Eh... Poco a poco van saliendo los juegos... Que están definiendo la nueva generación... ¿No? Y entonces acaba de salir... El beta... De Destiny... Que es... Un juego que va a salir en septiembre... Que es de los desarrolladores de Halo... Que como perdieron el nombre de Halo... La marca... A Microsoft... O más bien Microsoft se los compró... O algo así... Ellos querían hacer un juego para todas las consolas... Y entonces se fueron... Bungie a hacer... Eh... Pero no tiene sentido... No... Para la primera Xbox... Este... Y creo que ya... O sea... Fue como... No mames... Esto es de Xbox... ¿No? Halo es el... Juego de Xbox... Entonces... Vamos a quedarnos con ese nombre... Algo así habrá pasado... Pero el punto es que sí... Como ya... Bungie quería hacer un juego multiplataforma... Para vender más... Y Halo... Digo... Y... Microsoft fue muy celoso con la propiedad intelectual... Ya... Más bien ahora... 343 Industries hace... Halo... Y por eso ya todos los juegos de Halo van a ser malos... De ahora en adelante... Y Destiny... Destiny lo hace Bungie... Y... Pobre Halo... ¿Qué? Pobre Halo... Siempre fue malo... Pero pobre Halo... Pues a mí me gustaba el 1... Me gustaba... El 2 nunca lo jugué... Y me gustaba el 3... Y el Reach... La verdad... Yo nomás lo digo por celoso... En realidad no jugué 1... El 1... Y lo jugué como... Empecé... Después de que salió... Entonces... Ajá... Lo jugué y empecé... Entonces en realidad no cuento... Sí... Es que era más bien como de espacio y tiempo... En ese momento... Las retas de Halo en Xbox... Iba a decir Xbox One... No... En la primera Xbox... Eh... En la caja fea... En la... Ajá... Bueno... Todas son cajas feas la verdad... No... El del Xbox 360 estaba más decente... Estaba más... Más decente... Sí... La Xbox One la verdad está horrible... Es una caja enorme... Es la más grande que se ha hecho... Y es... Este... Pero bueno... El punto es que... Las retas de Halo se ponían chidas... Y por eso como que dije... Mmm... Destiny suena bien... La verdad... Ya en Play 4 está 1080p... 60 frames por segundo... O sea... Como que está técnicamente bien hecho... Y este... Y jugué el Alpha cuando... Fue el E3... Y dieron acceso al Alpha para mucha gente... Lo jugué y me gustó bastante... Me gustó mucho... Fue como... Ay wey... No me esperaba que me gustara tanto... O sea... Es muy entretenido... Simplemente se siente bien... Contodic es un juego de disparos... De primera persona... Sin mouse... Lo cual es raro... Para los que nos gusta jugar más en PC... Este... Espera tú es como controlar la cámara... Con el control... O sea... No puedes jugar... Si no tienes control... No puedes jugar... Pues es que es... Es para Play 4 o Renault... Ah... La madre... No va a salir para PC... No va a salir... Por ahora... Para PC... Igual y... Yo creo que va a vender bien... Y si lo van a sacar eventualmente... Chale... ¿Por qué le tienen celosa... A la Master Race? PC Master Race... Debería... La verdad PC Master Race... Y debería haber una versión de... De Destiny para PC... Pero pues por ahora no... Y por eso... Estoy como bastante feliz... Con mi Play 4 jugando a Destiny... El beta salió hoy... Y ya pero lo tenia la verdad... Ya... Ya te convenció... Si... Me convenció desde el Alpha... Dije... Si está chido... O sea... Si es algo que jugaría... A ratos... Eh... Lo que tiene es que están... O sea... Puedes entrar muy fácil a sesiones... Como jugar... Y si... Tiene esta onda... Estilo Borderlands... O estilo... Un RPG tipo... World of Warcraft... En el sentido de que... Siempre te están dando recompensas... Chiquitas... Y mejorando así... O como Diablo... O así... Juegos así que... Que es como... Matas enemigos... Y como... Ah ok... Tengo un ítem más chido... Ok... O como que siempre ves la siguiente recompensa... Cerca... Ajá... Está bien estructurado en ese sentido... Y... Y... Tiene esta onda de que puedes jugar varias horas... O varias partidas... O una... Misión larga o lo que sea... Y a veces puedes nada más meterte y jugar tantito y salirte... Entonces... Creo que eso me gustó bastante... Y... Las gráficas están buenas... El diseño visual me gustó... Me gusta... La engine... O sea... La programación y la... El motor que usa... Porque... Se siente bien jugarlo... Se siente bien moverte... Correr... Disparar... Lanzar granadas... Y usar tus poderes... No lanzas granadas... Más bien tienes poderes como... Hay tres clases... Y cada clase tiene sus... Eh... Poderes... Sus poderes telepatéticos... Exactamente... Y diferentes... Y están... Están bien hechos... Están interesantes... Me gusta... Me está gustando bastante... Este... Es... Es como Borderlands en el centro... ¿Tú jugaste Borderlands alguna vez? No... Yo lo jugué el 1 y el 2... Y me cagó... Me cagaron... Porque... En la canción... Porque todos los enemigos son como esponjas de daño... Y... Y era como muy aburrido... Era muy fácil... Nunca había un reto... Pero era como... ¿Sabes? No sé... Nunca me dio esa satisfacción que un juego como... Como Dark Souls, perdón... Me daría... O sea que los enemigos... Los enemigos nada más como que tomaba tiempo matarlos... No... Exacto... No era... Exacto... Ajá, exacto... Como que la habilidad... No había mucha habilidad involucrada... Y eso no me gustaba... Y en cambio... Bueno, pero entonces lo que sí tenía Borderlands... Es que es un mundo... Más o menos Open World... Donde... Como en un RPG... Tienes como un pueblo central... Y alrededor hay zonas... Y viajas... Y hay otro pueblo central... Y hay zonas... Y entonces se conectan los pueblos... Etcétera... O sea, es como esta donde hay RPG de Open World... Sí... Mundo abierto... Y Destiny tiene un poco eso... Más o menos... Y este... Pero está chido... O sea, exploras y ves misiones... Y... Y es como... Medio grinding... En el sentido de que... Pues vas a hacer misiones... Y sí... Siempre hay enemigos... O respawnar los enemigos en tus bases... No sé... Pero tienes... Está chido, pues... En general... Es que creo que me perdí en la propia idea que estaba intentando desarrollar... Y ya... Creo que la idea que querías desarrollar es que vas... Vas... Este... ¿Cómo se le llama a ese tipo de progreso? O sea, que va... Que tu personaje va progresando... No me acuerdo... Tiene un concepto muy particular... Pero es algo de los RPGs... O sea, es de que tu personaje... Mientras más lo juegues... Más fuerte se hace... Exacto... Y de hecho... Bueno, eso es un buen punto... De hecho que el... Por ejemplo, juegas... Como en Halo... Las retas... O sea, Deathmatch... Y Team Deathmatch... Y Capture the Flag... Y esas cosas... Y... Todo es con tu mismo personaje del single player... Y... Está muy bien balanceado... Que en multiplayer... Hay gente de nivel 12... Y tú de nivel 4... Y otros de nivel 30... Bueno, ahorita no... Pero va a haber... Gente de nivel 30, etc... Y en general se siente bastante balanceado... En multiplayer... Pero todo eso sirve para mejorar tu personaje... Y en single player ya... Importan más tus stats... Importan más tu nivel... Pero... O sea, nunca estás en desventaja... Pero siempre sientes que estás progresando... Y siempre puedes divertirte de diferentes maneras... En diferentes modos de juego... O sea, en general la neta... Está bien construido en ese sentido de... Ya me aburrí de hacer misiones... Voy a... Perderme en el mundo abierto... Y ya juego bastantito al mundo abierto... Y hay misiones como... Más chicas... Como... Como sería... Como... Minicuests... Sí, como minicuests... Ajá... Y de pronto te metes a... Multiplayer y... Capture the Flag y otras cosas... Y es un modo de juego suficientemente diferente... Y te dan suficientes recompensas... Para que sientas que valió la pena... Que estás mejorando... Que tu personaje es más fuerte cada vez... O sea, la verdad está bastante chido... Me está gustando mucho eso... Bueno, muy interesante... Esto sí suena muy interesante... Estoy viendo... La página oficial de Destiny... Y nada más tienen... En la pantalla principal... Tienen un video... En loop... Y nada más ese video se ve así como que de... Ah, no manches, se ve chido... Se ve chido... Es que sí... Pues creo que los de Bungie... Saben hacer juegos... La neta... Es de esas compañías que son... Muy profesionales... Y con mucha experiencia y así... Entonces la neta... Le veo... Además tiene modo de historia Destiny... O sea, ya sí te está contando una historia... Como de la humanidad... Y... Y llegan... Razas del espacio... A invadir la tierra... Y no sé qué... O sea, es un poco genérica... Pero... Mass Effect... Ajá... Ajá... Y Halo también, ¿no? Como el Covenant y estos... Sí... Está interesante... Algo que me gustó... Y es de esos detallitos que... Mejoran la experiencia, en mi opinión... Que... Hay dos facciones de enemigos... Y se pelean entre ellos... Y tú eres la facción como de los humanos... Y peleas contra ellos... Entonces de pronto... Eh... Puedes... Ir... Así como paseando un poco en el mundo abierto... Y llega una nave de un tipo de enemigos... Y se están peleando contra otro tipo de enemigos... Y entonces dejan unidades en el suelo... Y se están peleando entre ellos... Y tú nada más te quedas viendo... Ese tipo de cosas me encantan... A mí... Puta, me encanta así... Ver a la inteligencia artificial... Armándola de pedo entre ellos... ¿No? Y tú solo te quedas viendo... Como... No me ven... No sé... Algo también que me guste... Y que si algo así lo voy a reconocer a Halo... Y eso desde el primero... Bueno no a Halo... Más bien a Wanchi... Desde el primer Halo... Es que sí hacen bien la inteligencia artificial... No se sienten tan... No se sienten tan... Cuadrados los enemigos... O... Ajá... Sigue, sigue... Sí, porque yo me acuerdo... Obviamente eso lo corrigieron muchísimo... Pero en el primer Half-Life... Los soldados eran... No sé... Hacían cosas muy ridículas... Muy, muy ridículas... Y el 2... Creo que esa es una de las cosas que más le aplaudieron... La inteligencia artificial de... Ah, no me acuerdo cómo se llama... La chava que te acompaña en partes del juego... Sí, Alex... Que dices... No seas... Bruto... O huevo... Sí funciona... Sí es útil... No es sólo una... Acompañante que no hace ni madres... Ajá... Y se siente orgánico... O sea... Responde a lo que hay en el... En el mundo... Ambiente... Ay, cuero... Sí... No manches... Me gustaba eso, sí... De hecho... Halo 1... Incluso ya desde Halo 1... Había acompañantes de inteligencia artificial... Sí... Que no era la gran cosa... Pero... Eh... Por lo menos disparaban a donde tenían que disparar... Y de hecho piensa que en esa época... O sea... Halo sí innovó en ese sentido... Es un juego técnicamente muy innovador para su época... Halo 1 que... Reclutabas... O sea... Decías como... Ustedes síganme... No me acuerdo si funcionaba así, la verdad... Pero creo que te seguían... Y... Podías poner a varios... Este... Soldados... Como acompañándote en el jeep este que tiene... Warthog se llama o algo así... Warhammer... Creo... No, el Warthog... Ah, sí Warthog... El jeep clásico de Halo... Y entonces les decías como... Acompáñenme y tú ponte en la metralleta... ¿No? Y tú conducías... En el 1 a huevo tenías que construir... Eh... Que conducir tú la metralleta... Pero igual... O sea... Esta onda de ustedes son mis acompañantes... Y eran soldados sin cara... Pero... Como esta onda XCOM... De estos son mis soldados y se pueden morir... Eso a mí me encantaba... De hecho... Sí... Se me parece una mecánica muy chingona... Que debería hacerse más como... Y de hecho yo tengo diseño... O sea... Documentos de diseño de juego... Basados en esta onda de... De estos son mis soldados... Mis acompañantes... Estilo XCOM... Que entre más los tenga conmigo... Mejor van a ser... Pero se pueden morir en cualquier momento... Y si se mueren ya no regresan... Etcétera... Eso a mí me encanta... Y entonces ya cada batalla es como... A huevo... Voy a una batalla con mis soldados... Y... No sé... Me gusta... Si soy yo y mi pelotón... No nada más así... No es el... El típico Rambo de Bey... Mata a todos... Exacto... Es como que... Es una batalla ya más formal... Donde tengo que cuidar a mis... O sea... No más me cuido a mí... Tengo que cuidar a mis soldados... Exacto... Y no te puedes meter en medio de todos los enemigos... Tan fácil... ¿No? Porque... O sea... Ponle que tú eres el héroe y si sobrevives... Pero todos tus soldados... No... Y eso me late... Eso me gusta mucho... Ojalá en Destiny pongan algo así... Porque se ve que van a... Te tiene esta onda de que... En cualquier momento... Pueden entrar gente a tu juego... No sé si... Topaz Journey... Sí... Que tenía esta onda de que... En cualquier momento entraba alguien... Interactuabas con ellos... Y de repente... O jugaban un buen rato... O a veces se iban y se paraban... Sus caminos... Sí... Y Destiny tiene esto... Como de repente... Ah mira un güey... Otro jugador... Y ya están... Y están con el mismo objetivo... Y pelean juntos... Y ganan... ¿No? Y le matan a un jefe... Y lo que sea... Y el güey se va... Y es como... Ah que chido... Jugué con alguien... Pero... Eso me gustó también... Sí... No es por... Ah... Para jugar con alguien... Tienes que... Iniciar el modo multiplayer... Y la madre... Y no... O sea si como que vas por ahí... Ah mira me encontré a alguien... Y me ayudó... Y luego se fue... Y luego llegó otro... Y luego se fue... Exactamente... Esta onda de esperar en el server... Y esperar una partida... Y lo que sea... No... Si no... Ya estás jugando... Eso me gustó... También... Está muy chido... Sí está muy chido... O sea que sí... Se ve prometedor... Está bien logrado... Técnicamente está bien logrado... Entonces... Eso siempre da gusto... ¿Sabes? Pueden tener una idea muy genérica... Que en general los shooters... Pueden ser genéricos... Pero siento que este lo hacen bien... Lo logran muy bien... Eh... Sí... Me gusta... Recomendado... Hasta ahora... Igual y... Igual y cuando salga el juego... Eh... A mucha gente no le gusta... La cosa cambia... La cosa cambia... Pero hasta ahora la verdad lo siento muy bien... Lo siento prometedor... Y pues yo tengo mi copia apartada... De hecho como está en Play 4... En una de esas hasta subo... Videos... Y gameplay... Ajá... Porque creo que ya van a implementar gameplay en... En Play 4... O sea para que pueda subirlo a YouTube... Directo del Play 4... Ah nice... Y... Eso me gustaría hacerlo... El pedo... Es que necesito un micrófono... Porque no tengo... Podría solo subir gameplay... Y no... ¿Cómo se llama? Y no sin comentario... Sin comentario... ¿Cuándo va a salir? Septiembre... Eh... ¿Ocho? O algo así... Ay güey... La policía re no corre... Sí... Bueno ahora creo que no es... No sé si es la policía... Te voy a decir que son los bomberos... Pero no es la policía... Es que los bomberos están a un lado... Literalmente... Wow... No son ni 15 metros... De aquí a la estación de bomberos... Jajaja... Y entonces te toca todo el tiempo... Las sirenas... ¿O qué pedo? No... O sea cuando salen... Pues me tocan... Pero... Casi no... Casi no sale la... Casi no salen los bomberos aquí... Se la pasan... Contorreando los meses... Jajaja... Ah que bueno... No se queman las casas de la gente... Eso... O igual y si... Y por eso no salen... Más bien nunca regresan... Jajaja... Eh... Oh boy... Está viendo el calendario... Creo que sale el 9... 9 de septiembre... Ajá... Creo que sí... O sea mero... Pues dos meses... Un mes... Mira si tuviera... Si tuviera Play 4... Cómpratelo... Igual... Cuatrocientos dólares... Sí... Es un barro... Es un barote... Y en México... Siete mil quinientos barros... Santa cachucha... Sí está cabrón... Pero... Yo por suerte lo compré con... Bueno a precio gringo... Que aún así estuvo caro... Pero... Pues la verdad... Yo a mí me gusta mi compra... Creo que Destiny es un juego que lo vale... Los otros que compré no tanto... Tengo Metal Gear... Eh... Grand Zeros... Está divertidón... Pero... Pero nunca he sido tan fan de los Metal Gear... La verdad... No... Entonces no te vas a comprar el... El 5... El 5... No bueno... Salió uno... Ese... Grand Zeros... Phantom... Es Grand Zeros... No había uno de Phantom... No sé qué... De Phantom Pain... Creo que es el 5... O sea es como... Como todos son parte del 5... Pero el demo... Lo vendieron a 30 dólares... De hecho yo lo compré en descuento... Si no no lo hubiera comprado... Ah... Este... Sí... Y creo que son como... Dos horas de gameplay... Más lo que... O sea es como sandbox... Eh... Caja de arena en la que te puedes divertir... Pero la verdad este... Es más como... Eh... Demo como... Para mostrarte la nueva engine y todo eso... Sí... Fue una probadita de lo que iba a ser Metal Gear Solid 5... Exacto... Y Metal Gear Solid 5... Pues se ve bien... Pero más bien hay gente que es muy fan... Y yo no... Este... Lo que sí es que si tienes Playstation Plus... El... Play 4 lo vale... Porque te están regalando juegos... Aunque son muchos indies... Eh... Uno que se llama Towerfall... Ah... Towerfall es bueno... ¿Sí? No lo he jugado... Lo tengo... Yo he escuchado muy buenos comentarios de Towerfall... Yo también... He escuchado que a gente le gusta... Ah... De hecho sí... Ya... Ya... Ya me acordé porque... ¿Qué cosa? Yo este... El Towerfall lo vi... O sea... Vi el gameplay en Game Grumps... Oh... Y sí es... Es de los... De los juegos de... Me invitas a tus compas y te pones a echar reta... Órale... Ok... Si solo no sé si tenga modo de historia... Pero esos son... Son el tipiquísimo juego de las retas... Y se ve chido, la meta... Ok... Entonces voy a necesitar un control... Porque... Solo tengo uno... Ah... No se lo paso por internet... Creo que sí... Ok... No sé... Pues luego veré... Eh... Se ve interesante... Y está en PC, ¿no? Sí... Sé que de... Primero salió para Ouya... No... ¿No está? Renault... Al Google Móvil... Al Google Móvil... Espérame... Sí, ya está en Steam... Ah, ok... Steam y PS4... Es que al inicio... Yo lo busqué cuando... Se le gustó... Los videos de Gameplay... Se está cortando... ¿Puedes repetir? Y no estaba en compu... Yo así de la madre... ¿Lo buscaste cuando...? Yo lo busqué cuando... Sí, de recién que salieron los... Los videos... Porque estos changos sí lo jugaron... Creo que en el Ouya... Y... No estaba en Steam... Y yo así de... No, pues no... Vale no madres... No, voy a comprar un Ouya nomás por eso... Pero ya... Ya anda ahí... Ahora sí... Lo malo es que no tengo con quién jugarlo... Entonces, pues vale madres... ¿Con tu hermano o no? Necesitaría comprarle controles... A la compu... Ah, bueno, eso sí... Este... Yo acabo de comprar... Hablando de controles para la compu... Tenía dinero... Y de pronto dije... Bueno, ya sí quiero un control de Xbox One... Y este... Me acaba de llegar el control de Xbox One... Y lo conecté con micro USB a la compu... Y la verdad está bien bonito... ¿Ah sí? Eh... No es como el gran gasto... Más recomendado... Pero... Pero está bonito... Me gusta tener el control... Está bonito y funciona... Sí, exacto... Este... Me puse a jugar... Big Picture Mode... Steam en Big Picture Mode... Que es el modo este... Como si fuera consola... Pero es Steam... Sí... Y jugué tantito... Shovel Knight... Que de hecho el Shovel Knight... Este... No lo he jugado... No sé si... Debería hacer videos... Debería hacer videos de todo... Pero... Tú deberías de grabar... Bien informalote... Y ya... Pues... De eso que no grabes... Supongo, sí... Igual... ¿Cuánta gente escucha esto? Creo que... Tuvimos 100 views... En el video anterior... Y... Me imagino... No he visto las estadísticas... Pero me imagino que mucha gente... No lo escuchó todo... Pero... Ajá... Bueno, de hecho va a salir The Walking Dead... Eso sí lo ven... The Walking Dead Episodio 4... Temporada 2... El 22 de Julio... Este... Pero fuera de eso... Creo que mucha... Muy poca gente... Perdón... Ve los videos que subo... De otros juegos... Eh... Pero bueno... Igual y si... Informal y ya que... Que lo ven si quieren... Pues... Sí... Pues sí... Pero bueno... El punto es que... Destiny... Está chido... Destiny está chido... Recomendado... Está caro... Pero está chido... Está caro... Está chido... Exacto... Exacto... Cuando... Cuando bajen de precio... La verdad... Dudo mucho que bajen de precio... De aquí a dos años... Le está yendo muy bien... Lo que dicen es que... Malditos... Es el rumor que dicen que... En cuanto... Le empiece a ir mal en las ventas... O no mal... Pero en cuanto empiecen a bajar... Van a sacar la versión Slim... Carlos Slim... Van a bajar de precio la chida... Y van a dejar al precio la Slim... Eh... Quién sabe... Los de Xbox lo que hicieron fue... Dejarlas todas al precio... Y ya nada más que la Slim era la más chida... Y vendiera más... Pero... Pues habrá que ver qué hacen... Yo creo que... Es que está vendiendo muy bien... Entonces la verdad... Dudo mucho que... Bajen de precio... De aquí a... Unos años... Chale... Motherfuckers... Motherfuckers... Pero mira cuando... Que admitan la derrota... Con la PC Master Race... Que de hecho fue noticia... Ah... Esa noticia se me había olvidado... Este... La PC... Eh... Vende... Como... Eran 29 mil millones... Es una industria de... Un montón de mil millones de dólares... Eh... Porque... O sea... Las PCs venden muchos más componentes... Ajá... Muchos más... Este... Partes de computadora... De lo que venden las consolas... Es decir... Hace más dinero... La industria de piezas de computadora... Que de consolas... Tanta cachucha... Eh... Sí es bastante interesante de hecho... O sea... La gente compra su PC... ¿No? Para... Para... Trabajo... Y para... O sea... Cualquier tipo de cosas... ¿No? Pero... Pero sí estamos hablando de cosas... O sea... De piezas de NVIDIA... De AMD... Que son... Pues... Tarjetas... Ajá... Tarjetas de video... Tarjetas de audio... Procesador... Este... Intel y AMD... Las tarjetas de RAM... Están bien baratas... Pero también la RAM... Ajá... Y este... Pues es una industria... Bastante grande... O sea... Que... Compus hay... ¿No? La onda es hacer juegos... Para esas compus... Pero... Como hay mucha piratería... Supongo que... Es una cosa diferente... La industria de videojuegos... Sí... 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 La piratería... Lo hace... Un mercado único... Así como era un mercado único... Los juegos de... Bueno... La Playstation... Ajá... Y los juegos en México... Cuando recién salió... Sí, claro... Te comprabas tu Play... Le ponías el chip... Chip... Ya... En la papelería... Y la piratería... En el puesto de periódicos... Yo compraba juegos... Me compré Monster Rancher 2... Porque se veía bonito... Y puta... El mejor juego que he jugado... No sabía nada... Y lo... Ah... También Grand Theft Auto 3... Puta... Grand Theft Auto 3... Lo encontré en pericuapas... Y de... Oye... ¿Y ese de qué es? Me dijo... Ah... Pues es como de carreras... Pero disparas... Ah... Suena poca madre... Lo compré... No mames... Grand Theft Auto 3... Así... Los mejores descubrimientos... Que hice... Y ya empezaban a... Güey... Es un juego donde matas viejitas... Con un bat... No mames... Y todo... Estupido... No... Pero es que sí... Era un juego donde podías hacer eso... Sí... Y no había antes... Y es como... Y puedes caminar donde quieras... ¿Cómo? O sea... ¿No hay niveles? ¿No? Como no hay nivel 1... Nivel 2... Entonces... Ah... No... Eso a mí me encantó... Y... Sí... Pues hablábamos de eso... De que Driver 2... Este... Que... Tenía esto... O sea... ¿Eh? ¿Te cortaste mucho? ¿Qué? Ah... Nos estamos cortando... ¡No! ¡Eres un robot! ¿Robot? ¿Reno? ¿Reno se desintegró en una masa robótica? ¿Del futuro? ¿Será que...? Ok... Estamos de vuelta... ¿Se cortó entonces? ¿Entonces? ¿Qué era? Te empecé a escuchar de voz robótica... Y luego te fuiste... Y creo que sí se acabó la grabación... Entonces... Eh... Pero bueno... Sí... Estábamos en que... Grand Theft Auto... En viejitas... ¡Ah! Y la piratería... ¡Claro! Es mata viejitas... ¡Chale! Esa sí era el nombre de un asesino serial real, ¿verdad? Sí... Acabamos siendo una señora... Este... ¡Chale! El folclore mexicano... Este... Sí... Piratería... Grand Theft Auto... Nos empezamos a desviar bien, cabrón... Creo que... Eh... O sea... Creo que se vale hacer eso... Pero... No sé si a los escuchas les moleste... Los podescuchas... Como les decía... Hola yo Rubión... ¿Les decía así? Sí... Ese es buen nombre... Me agrada... Sí... Sí... Los podescuchas... O podcastescuchas... Los highway videojuegos... Castescuchas... No seas... Mancha... Le dejamos highway videojuegos... Cast... A mí la verdad sí me gustó... Ya... Eh... Pues le dejamos... Highway videojuegos... Cast... Creo que queda... Creo que se entiende de qué es el cast... Es de highway videojuegos... Sí... Creo que es... Obvio... Creo que resulta obvio... Entonces... Te metes al canal de hay videojuegos... Y ves un... Un video que se llama... Hay videojuegos cast... No hay mucho pierde... Ok... Ok... Sí... Me parece bien... Este... Hoy por cierto estamos a 15 minutos... Eh... Si quieres hablemos... Entonces de tu tema... Que tú has estado jugando... Yo he estado jugando... Apes Odyssey... Bueno... El nombre completo es... Oddworld... Apes Odyssey... Y... Es un jueguito que salió... Puta... Salió para la Play 1... Play 1... Hazme el maldito favor... ¿A poco? Yo pensé que era más viejo... Pensé que era de la época de la compu... De amiga... Y la... Comodoro 64... Y todo eso... Ah... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó mi chavo? O sea... Tú querías que estuviera jugando Doom... O no sé qué madre... A ver... Cuéntame... Cuéntame la historia de... O sea... ¿De qué año es? ¿O qué pedo? ¿De qué año es? ¿De qué año es? ¿De qué año es? Ajá... ¿De qué año es? Porque yo no lo jugué cuando salió... O sea... Yo... De hecho por eso me estaba acordando... De lo de la piratería de la madre... Porque... Creo que yo nunca llegué a ver ese juego... Ni original ni pirata... Ok... En mi pueblito... Donde nací y crecí... Y todo lo demás... Ahí en... En Hot Waters... Ahí en... Ajá... Ahí en el... Piojo Caliente... Bueno... No... Se llama... Aguascalientes... Es mi ranchito... Pero... Yo recuerdo que nunca lo llegué a ver... Y si lo vi... Si lo vi... Nunca me llamó la atención... Pero... Hace poquito estaba viendo los videos... De un youtuber llamado... Cadicaros... Este... E hizo... Hizo tres videos de... Los tres primeros juegos de Oddworld... Que son... Aves Odyssey... Este... Aves Exodus... Y... Último que se llama... Monches Odyssey... El primerito... El Aves Odyssey... Salió... En... El... Noventa y siete... Si... Eso estaba viendo... Diecisiete años... No manches... Estoy viejo... Valiendo madres... Pero... Está muy bueno... O sea... La neta está muy 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 bueno... El juego se trata de que eres... Eres un esclavo... Que se llama Aves... Este... O sea... El planeta es un... Planeta que se llama Oddworld... De ahí el nombre del juego... Eh... Y el personaje principal... Es un esclavo... Que trabaja... En una fábrica... En la fábrica de... Carne... Más grande del planeta... No me acuerdo... La fábrica creo que se llama... No la fábrica... La empresa se llama... Rupture Farms... O sea... Granjas... Rupture o algo así... Ajá... Granjas Ruptura... Y... Pues eres un... Un esclavo que pues está trabajando... Trabaja de... En limpieza... Entonces un día... El tipo está acá limpiando... Unos pasillos... En la noche... Acá bien a gusto... Y empieza a escuchar... Que están en una junta... Los... Los chidos... Los chidos de la fábrica... Son otra especie... Que se llama... Gluconts... Los inútiles... Ok... Entonces se supone que el pedo... Es que... Empiezan... O sea... Empieza a ver... Escasez... De... Carnes... Porque se están... Están extinguiendo... Las especies... Del planeta... Ok... Matan... No hay vacas... Ni nada de eso... O sea... Matan las especies... Que hay ahí... Que son unas... Abominaciones... Medias raras... Y las venden como carne... ¿No? Y sucede que se están extinguiendo... Entonces... Como... Eh... Plan de negocios... Planean usar a los esclavos... Como... Como... El siguiente producto a vender... De carne... Entonces... Tu objetivo es... Escapar del... De la fábrica... Y al mismo tiempo... Ayudar a escapar... A cuantos... A cuantos esclavos sea posible... Ok... Entonces es la... La premisa del juego... ¿No? Y la forma de jugar... Es este... Es... Tecnicamente es un juego de plataformas... O sea... Puedes... Es en 2D... Puedes saltar... Puedes correr... Eso te iba a preguntar... La mecánica... Las mecánicas son... En 2D... Ajá... Sí... La mecánica son... Es un juego en 2D... En 2D... Este... Puedes saltar... Correr... Y... Bueno... Tu movimiento general... No agacharte... De hecho... Puedes rodar en el piso... Y vas a madres y vas rodando... Pero... Lo más... Digamos que lo más destacado del juego... Es que puedes... Es algo que le llaman Game Talk... Que es este... Que puedes hablar... Con otros... Esclavos... Para decirles qué es lo que tienen que hacer o no hacer... Entonces por ejemplo... Ok... Y ahí el juego está basado... Son... Son juegos... Son este... Acertijos... De... Como tipo... Digamos que... No sé si decir acción... O sea que hay unos acertijos que necesitan que te la lleves con mucha calma... Y hay otros en los que tienes que hacerlo... Pero a madres... Y está bien difícil de hacer... O sea... Acertijos de tipo... De resolver un problema para continuar el juego... Ajá... Ajá... Ok... Eh... Como... Es que por ejemplo... ¿Qué tú puedo decir? No sé si estás enfocado nada más en... En sobrevivir tú... Pues ya tú controlas a tu monito... Y vas saltando... Y vas evadiendo obstáculos... Y vas evadiendo a los enemigos... Que pueden ser... Este... Desde... Los mismos animales que tienen en la... En la granja que digo... Que son unas bestias... Indomables... Ah... Porque aparte no tienes como defenderte... O sea... No... No puedes atacar tú... ¿No hay armas en el juego? ¿O no hay armas? No hay armas... Lo más cercano a un arma en el juego... Es que de repente te dan... Este... Granadas... O sea hay una granada... Pero generalmente la usas... Para resolver un acertijo... O sea no lo uses directamente... Como promedio de ataque... Entonces mucho del juego consiste... En este... Buscar la manera de sacarle la vuelta... O... O... O sea matar los enemigos... De una forma un poquito más creativa... Entonces... Tío... Los controles es... Te mueves... Saltas... Corres... Te agachas... Recoges objetos... Puedes hablar con los... Este... Con los esclavos... Puedes decirles que te sigan... Que te esperen... Que... Varios desmanes... ¿No? También te puedes echar pedos... No es muy práctico... Pero puedes echar pedos... Echar pedos... Ok... Ok... Eso me gusta... Ya... Me dan ganas... De jugarlo... Eso es un plus... Echar pedos... En cualquier juego... Sí... Y aparte... Puedes poseer... A los enemigos... No a todos... Pero... Para la gran mayoría... Hay unos que se llaman... Hay unos nuevos que se llaman... Slickers... Que son unos tipos que tienen... Tiernas robóticas... Son unos chaparros feos... Que... Que son este... ¿Te suena Tulu? Sí, sí te suena Tulu... ¿Tulu? ¿Qué es eso? No sé quién es Tulu... No... Tulu el... Semidios de otra dimensión... De las novelas de... ¿Eh? Cthulhu... Las novelas de este... Lovecraft... Lovecraft... Ajá... ¿Pero cómo se pronuncia? Yo lo pronuncio Cthulhu... Cthulhu... O algo así... Yo siempre lo pronunciaba Cthulhu... 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 Es que yo escuché... Cthulhu... Cthulhu... Sí, está cabrón... Es que creo que el punto es que... La lengua humana no puede pronunciarlo... O algo así... Ajá... Decían algo así... Ese es el punto... Que no se puede pronunciar en español... Pero vale... El chiste es que si ubicas... Este menso... Sí, monstruo... Y es así como que con la cara... Con tentáculos y así... Ah, pues se cuenta... Una versión chaparra y fea... Con piernas de... Piernas robóticas... Pero como tipo cabra... Así... A mí me entienden... Los inútiles... Este... Y por ejemplo... Hay muchas partes en las que puedes... Poseer a uno de esos... Ir y matar a los demás... Yeah, ok... Y luego... Cuando no lo ocupas... Este... Puedes hacerlo... Explotar en mil pedazos... La onda... O sea que algo que tiene mucho... Es que el... Digamos la historia del juego... Está muy conectada... A lo que puedas hacer en cada... Con las mecánicas... Al momento de... De estarlo jugando... De estar progresando en la historia y así... Sí... Sí, sí está... Digamos que la historia no es así como que digas... Sumamente complicada... Y de hecho... Si hubo... Quien... Este... Dijera que es así como que tiene mensaje... Ambientalista... Que... Que estamos desaprovechando los recursos... Sí, sí... La verdad es que sí... Sí hay mucho de eso... Pero... Pero no se siente tan forzado... O sea como... Como todo lo que haces... Digamos que las mecánicas están construidas alrededor de la narrativa... Entonces no se siente forzado... Dices... Ah pues... Te dicen que no hay que despreciar los recursos... Porque pues... Es... Es relevante en la historia del juego... No es nada más en tu cara... Estás este... Contaminando y eres una mala persona... No... Exacto... De hecho... Lo que había escuchado mucho de este juego es... Es esa onda del... De que construyeron todo un mundo... Todo una lore... O sea todo un... Eh... Un trasfondo a este mundo... ¿No? Y tiene... Sí... Estas diferentes especies... Y estas... Sí, bueno... Sí, de hecho el... El juego... Los juegos nacieron de la visión de... De un monito llamado... Lord Lanning... ¿Lo que se llama así? Sí, sí... Lord Lanning... Ajá... Literación... Este... No me acuerdo quién... Quién se dedicó a hacer los trabajos... Gráficos... Los diseños de los... De los personajes y todo... Pero... Porque son dos... Es... Es Lord Lanning... Y es... Creo que... Christopher... No... No me acuerdo quién... ¿Christopher Robin? Gracias... No me acuerdo quién... Quién se dedicó a hacer los... Los diseños... Pero... Entre ellos dos... Se empezaron a hacer así como que... Todo el trabajo de... De preparación del juego de la madre... Y la compañía que diseña... Que diseña... Que hace... Que desarrolla los juegos... Se llama... Oddworld Inhabitance... O sea... Lo único que hacen ellos... Es hacer juegos... De Oddworld... Sí... He escuchado eso... Ajá... Y todos los... Digamos que... Todos los juegos... Le agregan algo... Al... Al Lord del... Del mundo en el que estás jugando... Entonces está chido... Así es... No es nada más así como que... Pues... Lo que poquito que te contamos... Y lo que es relevante... Y ya... No... Hay todo un trasfondo... A lo que pasa... Y no pasa... En las historias del juego... Está muy chido... Está muy bien pensado... Sí... Y a mí lo que me gusta... Dejando eso de lado... Porque yo no soy mucho de las historias... La verdad... Yo jugué a Dark Souls por el gameplay... No por la historia... Jeje... Está chido... Pero yo lo juego por el gameplay... Este... Es que los acertijos... Son... Te obligan a pensar... Cada acertijo... Te obliga a pensar... De una forma ligeramente distinta al otro... O sea... No hay dos acertijos que se sientan igual... A lo mejor dices... Ah... Pues ya... Al mero inicio del juego... Ah... Porque aparte... Este... Me gustó mucho... Hay ciertos aspectos del game design... Que están muy chidos... Por ejemplo... Empiezas... Y ya estás en la fábrica... Y te enseñan cómo... Cómo correr... Cómo saltar... Cómo... Este... Por ejemplo... Si hay un enemigo dormido... Pues puedes... Escabullirte así... Caminar así como que de puntitos... Para no hacer ruido... Y la madre... Te enseñan cómo hacer todo... ¿No? Y llegas a una parte donde dicen... No, pues este... Hay tantos... Tantos trabajadores... Tantos se han escapado... Y ha habido... Tantos se han muerto... Y es una forma de... De decir... Ah... Porque para... Aparece... Cuando llegas a ese contador... Se supone que ya tuviste que haber rescatado... Por lo menos a dos de los trabajadores... Ok... La forma de rescatarlo está medio rara... Porque les... Les pides que te sigan... Y luego... Hay unos portales... De... Pájaros... Son pájaros que están así... En forma de círculo... Entonces empiezas a encantar... Que es como... Que es este... No sé cuál es la traducción... Del... Incantation... ¿Cuál es la traducción? Eh... O sea... Como encantamiento... Enchantment... O... Ajá... Pero... ¿Cómo se dice... Al hecho de... Recitar un encantamiento? Mmm... Encantar... ¿No? Eh... Bueno... Que ya entendiste... Ya te dice... Eso... Sí... Empiezas a recitar un encantamiento... Empiezas a hacer un... Y se genera un portal... Y por ahí salen... Este... Por ahí escapan... Todos los monitos... Ok... Eh... Y de hecho los mismos pájaros... Son los que te reviven... Cada que te mueres... Pero... Ya... Llegas a un punto... Rescatas a dos de tus... De tus amigos... Avanzas a unas pantallas... Y te salen los contadores... Y te dicen... No... Pues hay... 98 trabajadores... Y ya rescataste a dos... Ajá... Entonces... Vas... Avanzas poquito más... Rescatas a uno... O dos más... Y pues el... El contador lo refleja... No... Ah... Pues ya hay 94 trabajadores... Y has rescatado a seis... Y sigues avanzando... Y cuando llegas al final... De la primera sección... Hay un letrero que dice... Si... Si tú te vas... O sea... Si escapas... Vamos a matar a los 26 trabajadores... Que hay en este... Que en este sector... Entonces tú te quedas de... Ah... Camotes... O sea... Yo recorrí... Todo el escenario... Y salvé a todos los que vi... Y nada más rescaté a ocho... Ajá... ¿Dónde jodidos están los otros? O sea que el diseño de niveles... Si está complejo... Está como para que explores bastante... Y así... Te... Te obliga a que prestes atención... Porque desde la primer pantalla... O sea... En la primer pantalla... Te escuchas maquinaria... Ajá... Y no hay nada de maquinaria alrededor... O sea... ¿Qué pedo? En la primera pantalla... Hay un barril... Que está... Que está al frente... De la pantalla... Que... Tapa una parte... De la plataforma... Ah... O sea que te puedes bajar... Por esa parte de la plataforma... Ah... Y hay un secreto... En la siguiente pantalla... Se escucha uno de los... De los malos... Roncando... Lo mismo... Te puedes bajar... Son... Son detallitos bien sutiles... De... No te digo... Que hay un secreto... Pero... Pero si prestas atención... Claro... Lo notas... Sí pues de hecho... Eso... El ronquido... No es que esté el ronquido... Ahí por... Por ninguna razón... Ajá... Está por algo... Está para darte una pista... De que hay... De que hay algo ahí... De que... De que... Ajá... Como poner migajas... En el suelo para el jugador... Para que sigan las migajas... Y... Ay cabrón... Encontré un secreto... Exactamente... Son... Son detallitos de esos que digo... Ay camotes... Y los mismos acertijos... Por ejemplo... O sea... Nada más para hacer... Hay unas máquinas... Como trituradoras... Que bajan cada cierto tiempo... ¿No? Y pues... Pasarlas tú... No tiene chiste... Esperas a que suba y caminas... No tiene ningún problema... Pero hacer que pasen las mismas... Los esclavos... Es un pedo... Porque tienes que ordenarles... Que te sigan... Y si se lo... Si les ordenas tarde... Pelas... Y si lo haces antes de tiempo... Pelas... Entonces es... Es... Al principio... Nada más hacer eso... Es el acertijo... Y luego te mezclan eso... Con otro tipo de acciones... No sé... Con saltar un precipicio... O con este... Tienes que activar una palanca a tiempo... Cositas así... Está muy chido... Está muy chido ese juego... Oye... ¿Pero te dan oportunidad de fallar? ¿De equivocarte? ¿O... O si pasa ya... Sí... Y no... De hecho es el único... Pero... Que tiene... Apes a decir... Y que según... Según entiendo lo corrigieron en la... Secuela... Que es Apes de Exodos... Ajá... Hay checkpoints... Cada cierta... Pantalla... Hay un checkpoint... Entonces si tú hiciste algo mal... Te puedes suicidar... Y empiezas en el checkpoint de nuevo... Ajá... El... La bronca con eso... Es que luego hay unos... Hay unos... Este... Puntos de control... Que están... Mal puestos... A... A mi parecer... Porque se cuenta que... Está tu punto de control... Y tienes que hacer una pantalla secreta... Y luego resolver otro acertijo... Antes de que esté el siguiente punto de control... Entonces... Hay mucha oportunidad de que te equivoques... Este... Antes de que puedas... Decir... Ah pues ya... Ya puedo guardar de nuevo el juego... Y es medio frustrante porque... Hay partes difíciles de... De ejecutar... Por primera parte en la que... La que te persigue un... Este... Un monstruo... No me acuerdo como se llama... Entonces tienes que... Tienes que esquivarlo como 3-4 pantallas... De ida y de vuelta... Varias veces... Y luego tienes que resolver parte del acertijo principal... Y si la cagaste en cualquier momento... Tienes que repetir todo... Y es y es... Y es medio frustrante... Ok... Pero no es tan seguido... O sea... Nada más son algunos... Donde como que si les falló... Pero en la secuela lo corrigen... Porque te dan este... Puedes guardar... Guardar en cualquier momento... Donde quieras... Ok... Eso siempre es... Bueno no sé... Es que lo que iba a decir es que... Siento que en juegos más viejitos... Creo que antes de los noventas... Pero todavía pasaba en los noventas... Esta onda de... De qué haces repetir al jugador... Y qué no haces repetirlo... Hace... Es decir... Eh... Muchos juegos siento que la cagaban en eso... Como que... Por ejemplo... Bueno todavía ha pasado... Pero hay un save point... Hay un punto de... Un checkpoint o alguna cosa así... Punto de control... Un punto de control... Justo antes de una cutscene... Bastante larga... Que no puedes saltarte... Y después un jefe muy difícil... Entonces... Si te mata el jefe... Tienes que repetir en el checkpoint... Eh... Y ver otra vez el cutscene... El puto video... Ajá... Y largo... Molesto... Simplemente... Güey... Quiero volver a intentar matar al malo... Es decir... Eso pasaba en algunos juegos... Entonces no sé si... Pues se fueron corrigiendo... Con el forma de los años... Pero sí eso en parte... Siento que en muchos juegos viejos... Pasaba esto... Sí... Sí, 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 sí... Lo que pasa es que... Los puntos... O sea... Es un tema delicado... Eso de los puntos de control... Este... No es... No es tan fácil... Porque luego si los haces muy frecuentes... Pues le quitas el reto... Exacto... Y si los haces muy separado... Es... Puede llegar a ser tedioso... Dependiendo de cómo lo hagas... Obviamente... Depende del tipo de juego... Depende... Eh... Qué quieres que simbolice la muerte... Y... Pero que además... Qué tan difícil es para los jugadores... Sí, sí... O sea... Vienen muchísimos factores... Pero... Ajá... Digamos que los puntos de control... Pueden... Balancear o desbalancear el juego... Sí, creo yo mucho... Eso, sí... Este... Pero acá fíjate que... O sea... Nada más son unos... Dos, tres... Los que si dices... No, me jodas... ¿Por qué lo pusiste aquí? Pero de ahí en más... Se siente muy... O sea... Está muy... Muy bien diseñado el juego... La neta es muy sólido... Es muy satisfactorio... Cuando... Cuando te está... Cuando por fin encuentras la respuesta... A... A unos tipos de dijes... Ah, qué estúpido estaba... Sí, de huevo... De hecho eso... En ese tipo de juegos... Donde te ponen acertijos... Y tienes que resolverlos... Este... Justamente... Es... O sea... El valor más grande... En un juego de acertijos... Donde todo está... Puzzles y eso... Es en... El... Ay, a huevo... Lo resolví... Me tardé... Me costó trabajo... Pero fui inteligente... Y lo resolví... Sí... No como... Hay muchos juegos de aventura... Donde... De hecho Jadzi decía eso... El de Zero Punctuation... Que... Mucho Jadzi... Es muy inteligente ese güey... Me cae muy bien... Escúchenlo si pueden... Se escribe... Y-A-H-Z-T-E-E... Pero bueno... Ese güey decía que... Ay... Los acertijos... La satisfacción... Ah sí, bueno... Que hay muchos juegos de aventura... Sobre todo los de LucasArts... Como de esa época... De los noventas y... Muy tempranos noventas... Eh... Donde era como... ¿Cuál es la solución de este puzzle? ¿No? Y entonces... Necesitabas en un juego... Creo que era Monkey Island... Ponerte un bigote... O disfrazarte... O algo así... Pero entonces necesitabas combinar... Miel... Con pelo de gato... Para hacer tu bigote... Para poder pasar a través de los guardias... Pero el juego... En ningún momento te daba... Ni remotamente la pista de eso... Entonces es como... No mames güey... O sea... Resuelves por fin el acertijo... Y es como... Güey... Esto querías juego... Así... Vete a la verga... Yo nunca hubiera podido... Nunca se me hubiera ocurrido eso... ¿No? Y entonces es la diferencia... Y juegos como Portal... Por ejemplo... Que creo que hace muy bien... Como... Ok... Tengo el problema enfrente... ¿Qué tengo que hacer? Y entonces es como que si observas... Ya sabes... Tus engranes en la cabeza empiezan a girar... Empiezan a funcionar... Y dices... ¡Ah! Se te prende el foquito... ¡Ah! Ya huevo... Esta es la solución... Y esa satisfacción... ¡Ah! Y ya... Pasé a la siguiente parte... O sea... Creo que eso es muy importante en los juegos... Donde hay este tipo de problemas... De acertijos y de... Rompecabezas... ¿Y qué es lo que dice... Igor Raptor en SQLite? Es que... Obviamente es una definición muy particular... Pero que un acertijo... Es un... Este... Un problema... Bueno, un problema... Bueno, sí... Es un problema donde tienes... Todos los elementos... Exacto... Conoces todos los elementos... Que la solución nada más depende de... De tu creatividad... O sea... De que tú digas... Cómo se entrelazan estos elementos... ¿Qué tengo que hacer con esta madre? Básicamente... Exactamente... Exactamente... Y que el juego sea justo contigo... Como... Dándote esos elementos... O sea... A ver, güey... O sea... Tú puedes hacer esto... Es como neta... Como motivarte... Como... No, no... Ya te di todo... O sea... Tú piénsalo... Tú piénsalo... Sí... Y en cambio hay juegos donde... ¡Ay! Pues tú descúbrelo... ¡Ay! Pues yo te di el pelo de gato... Y la miel... O sea... Como no mames... ¿Cómo hubiera podido saber eso? O sea... Esa es creo que... La diferencia entre buen diseño y mal diseño... De este tipo de mecánicas... Donde... Importa hacer pensar al jugador... Que sienta que puede hacerlo... Que le demuestres que puede hacerlo... O sea... Siempre el reto esté... No sé... Juegos como... Profesor Layton tienen eso... Como... Sí... Eh... Sí, hay varios... Hay varios de esa... Braid tiene eso... ¿Braid? Braid... Ajá... Ajá... Exacto, exacto... Puta... Sí es cierto... No me acordaba de la gameplay... Claro... ¿Cómo? ¿No te vas a acordar de Braid? Sí... ¡Mofo! Como que de pronto me acuerdo del estilo visual... Y se me olvida... Esta onda de la mecánica del tiempo... De que... Creo que de mis partes favoritas... Es cuando avanzas hacia del... Hacia la derecha... Es el... ¿Avanzas hacia adelante? Hacia la derecha es este... El tiempo hacia adelante... Y hacia la izquierda es el tiempo hacia atrás... Sí... Eso puta... Estaba a poca madre... Entonces te quedabas parado... Y el tiempo estaba congelado... Te caminabas hacia la derecha... Y el tiempo avanzaba... Y te caminabas hacia la izquierda... Y el tiempo retrocedía... Entonces... El puzzle era en tu posición en el tiempo... Como los... Este... Los enemigos se movían... Y entonces tenías... Estaba muy cabrón... Sí... El mero hecho de abrir una puerta... De que si la tratas de abrir hacia la izquierda... No va a abrir... Porque necesita avanzar el tiempo... Para que se abra la puerta... ¡A huevos! Esa es la onda... Madre... Sí, claro... Puta, me acuerdo de eso... Ay, no mames... Buenísimo el juego... Y exacto tenía eso... Tenía eso de... Tú puedes hacer esto... Tienes todos los elementos... Están aquí... ¿No? Prueba, puedes probar y error... Pero... Incluso con prueba y error... Puede que no... No soluciones... Porque a veces pasa que... Nada más... Moviendo a lo pendejo... Encuentras la solución... Y eso tampoco está chido... Había unos... Unos de Resident Evil... Que pasaba eso... Como que movías la... Las piezas... O lo que sea... Las estatuas y así... Ah, mira, ya funcionó... Y eso ya tuvo que pensar... Sí... Y... Y en cambio en Breath... Creo que era eso... Como... Lo que puedes hacer... Al estar moviéndote a lo wey... Es entender mejor la situación... Para encontrar la solución... Pero encontrarla con tu cerebro... No con prueba y error... Sí... Es una cosa de diseño muy... Muy este... Como sutil, creo yo... Pero es... Y es difícil... Ah, es muy difícil... Muy, muy difícil... Me acuerdo... Bueno... Sí, me vienen a la mente... El... El... Las decisiones de diseño de... Sierra Games... Ajá... Con los... Los juegos que hacían de... De... Point and click... Los juegos de aventura de... Exacto... De computadora viejísimos... Donde siempre... Siempre ponían... Un acertijo... Entre comillas... Que era absolutamente ridículo... O sea que dices... ¿Cómo demonios? Ajá... Voy a saber que tenía que hacer eso... En... En... King's Quest 5... Hay uno muy famoso... En el que tienes que... O sea... Hay una escena... En la que sale un gato... Persiguiendo a un ratón... Ajá... Y tienes que... Tienes como... Dos segundos... Para reaccionar... Y aventarle una bota... Al gato... Y el ratón... Sucede que es una... Es una ratona... Y te dice... Ah, muchas gracias... Te voy a... Te voy a... Este... Reponer el favor... Y la madre... Y ya gracias a eso... Puedes avanzar a la historia... Si no reaccionas en esos dos segundos... Ya no puedes pasar el juego... O sea... ¿Cómo demonios se me va a ocurrir... Que voy a espantar a un gato... Y el ratón me va a agradecer... Y me va a ayudar después... What the fuck... Esa es la definición de dificultad artificial... Sí... Porque es algo que no puedes... No podías saber... O sea... Es difícil... Pero... Pero es difícil para todos... No es difícil para gente que es buena o mala... En el juego... Sino... Es difícil para cualquiera que se lo pongas... Porque en ningún momento le diste elementos... Para saber qué iba a pasar... Es injusto... Exacto... Todo elemento de dificultad que sea injusto... Es dificultad artificial... Exacto... Es un... Tema interesante eso... Porque mucha gente se quejaba... Que Dark Souls tenía dificultad artificial... Y yo creo que no... Que Dark Souls es súper justo... Es muy estricto... Pero es justo... Sí... Y... Y hay otros juegos que no... Donde... ¡Ay! Había un hoyo... Ah, te caíste... Bueno, pero ya aprendiste dónde está el hoyo... Es que no... No, güey... No mames... Muéstrame... Al menos elementos... Como que los cofres de Dark Souls... Tenían este... Los Mimics... Que son los cofres que te mordían... Tenían la... Ajá... La cadena hacia adelante... Y... Y los otros hacia atrás... Si era eso, ¿no? Sí... Los normales tenían la cadena como... Como enredada... Y los otros tenían la cadena estirada... Como si se hubieran movido... Exacto... Entonces, como que... Si observabas lo suficientemente bien... Si hubieras podido... Era... Es algo muy difícil... Pero... Aún así, si te muerde el Mimic... Peleas con él y ya... O sea, como que... Sí... Si hay... No es el típico insta... De... Ay, mira, pobrecito, ya perdiste... No... Ya perdiste, la cagaste... Eres malo... No, es como... Si no... Toma un poco de observación... Y aún así el castigo no es tan fuerte... Pero si es como... Ah, no mames... Hay una solución... Sí... Es como... En... Ay, ¿cómo se llama? La fortaleza de Zen... Que hay una parte en la que ves... Exacto... Hacia arriba... O sea, hay un... No sé... Un... Como... Cuadrito... Hay un... ¿Cómo les llaman? Como un elevador... Este... Y está todo manchado de sangre... Ajá... Y dices... Ah, pues voy a subirme... Para qué... O sea, ves que está manchado de sangre la porquería... La porquería... Para qué te subes... Exacto... O sea, obviamente... Arriba ves algo... Que te va a sacar la sangre... Te va a matar... Sí, sí... Es una trampa... Y te dicen... Es una trampa... O sea, la porquería está manchada de sangre... Y no hay sangre en ninguna otra parte... Ajá... De hecho... Pero ese elevador... Si no me equivoco... Es uno que te lleva arriba... Se detiene momentáneamente... Y luego... Y luego ya te mata... Y luego ya te mata... Pero en ese momento en el que se detiene... Puede salirte hacia otra parte del nivel... O sea, sí sirve el elevador... Pero arriba... Hasta arriba hay picos... Entonces hay un momento de... Ah, ya me bajo, ya me bajo... Y después te... Sí te lleva a... Los picos que te matan... Sí... Sí, sí, sí... Es la infusión de ser observador... Pero... Creo que... Creo que eso... Bueno, no lo de los picos... Lo de... Que sea... Lo de que sea justo... Es lo que me gusta de Aves Odds... Y que... Ok... Todo lo que espera de ti es que... Que uses la cabeza... Que diga... A ver... Ya te di todas las herramientas que necesitas... Pónlas en práctica... Todo lo que tienes que hacer... Ya... Desde un inicio te dicen... Qué comandos puedes ejecutar... Qué hace cada cosa... Echa a volar la imaginación... A ver cómo se... Cómo se te ocurre resolver este problema... Paz... Eso es un juego bien diseñado... Definitivamente... Y a propósito... De Aves Odds. Ok... Eh... Está... Creo que el siguiente mes... En... No... Agosto... Creo que en septiembre... Va a salir un remake... Bueno, un tipo de remake... De Aves Odds. Que se llama... Old World... New and Tasty... O sea... Nuevo y sabroso... Ajá... Siendo referencia al hecho de que... Es... De que se comen a los esclavos... Bueno, pues es una fábrica de comida... Ajá... Este... No he visto mucho... Muchos videos del juego... Pero... Dicen que sí... Que sí vale mucho la pena... O sea, sí... Si no han jugado... Si no han jugado original... Creo que es una muy buena oportunidad... Para probar lo que es... Old World... Una muy buena oportunidad... Para probar lo que es Old World... Ok... Recomendado por Reno, además... Es... Tiene... Tiene el sello de aprobación de Renosoft... Que no significa mucho, pero... Jejeje... Ahí lo llevo... Va a salir... El... Ah, no, perdón... Va a salir más rápido de lo que comencé... Sale el 22 de Julio... Ay, cabrón... El mismo día que The Walking Dead... Para la PlayStation Network... ¿Y ya? ¿No para PC? Mmm... Nope... No, sí... Sí, sí va a salir... Es PlayStation Network... Ah... Windows... Obviamente Mac... Bueno... OS X... Linux... Va a salir para Linux... Santa cachucha... De hecho... Wii U y Xbox One... Muchos de... De... De Mac... O sea... Pocos juegos salen para Mac... Sí... La verdad... Sí... Pobrecitos... Jeje... Pues no, es para... Es más para trabajo... Creo que... Así lo ve la gente... Este... Va a salir prácticamente para todas las plataformas... Ah, pues entonces está muy bien... Yo... La verdad no se me antoja... A mí no me gustan... Ni los juegos de aventura... De resolución... De ese tipo de puzzles... De ese tipo de acertijos... Ni me gustan tanto los... Este... Los... Cualquier juego que sea en dos dimensiones... Me... Me da como... Ah... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por eso no te gusta Nintendo? Por... No... Me encanta Super Mario World... Me encanta... O sea... Neta Super Mario World para mí es de los mejores juegos que se han hecho... Pero... Creo que ya después de eso es como... Bueno, ya... Lo hizo Super Mario World... Lo hizo mejor... Dejen de hacer juegos en dos dimensiones... Este... Más que sean en dos dimensiones... El hecho de que sean en plataforma... De plataforma... Apes suena interesante... Porque no se enfoca tanto en la plataforma... Creo yo... Si no... Si no... No es tanto... No es tanto el... El... El hecho de que sea de plataformas... Más bien el hecho de que sea de plataformas... Es un elemento más de los... De los acertijos... Y... Y me gustó... O sea... Me gustó Terraria... O me gustaron otros juegos que se hicieron en dos dimensiones... Pero en general la verdad prefiero... Por ejemplo... La visión desde arriba... O sea... Sigue siendo en... En dos dimensiones... Pero no... Topas... O sea... Como Pokémon... O no sé... Juegos que... Que... Donde puedes mover... Más libertad de movimiento... Sí... Es que algo tienen... Los de plataforma que me cansa... Pues como nunca fui además de Metroid... Ni de Castlevania... Ni... De acertijos... Este... Muy recomendado... La verdad está muy... Muy recomendado... Ok... Entonces ya saben... Si tienen Play 4... O... Va a salir para Xbox One el Destiny... Va a salir para Xbox 360... Para Playstation 3... Que son versiones chafas... La verdad... Oh... Y para Xbox... Xbox One... Y para... Playstation 4... El... Este... Destiny... La versión más chidita... Ah bueno... Ya saben... Si tienen... Cualquier versión de Xbox o PS... De esas consolas... El Destiny... Y para todos los que tengan consola... Bueno... De la... Cualquier tipo de cosa... De nueva... De última generación... PC o Mac... Ahí está... Offworld... ¿A poco si es... New One Taste? ¿A poco si es este... Así como... Demandante? Ah no... Yo digo de la... De la consola... O sea... Generaciones del... Consolas de la última generación... O una PC... O una Mac... Digamos que si corre Windows 8... Te tiene que correr el juego... Según yo... Eh... Sí... Pero incluso... XP... Tal vez... ¿No? O Windows 7... Ah... Sí, sí, sí... Yo nomás digo... De los requerimientos mínimos... Que te pide Windows 8... Ah, ya, ya... Eso sí... Este... ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? Creo que ya, ¿no? Sí, yo creo que ya... Bueno, si quieren ver más cosas... Sobre Apes Odyssey... Vayan a ver... El canal de... Cadícaros... C-A-D-D-I-C-U... No... Verdes... No sé cómo de letrar... Cadícaros... C-A-D-I-C-C-A-R-U-S... Cadícaros... Cad... Con doble D... Icarus... Con I-Latina... ¿Sí, no? Sí... Sí, exactamente... Esas deletreadas... Hace rato hiciste... Hace rato hiciste matemáticas... Muy rápido y muy bien... Pero... Creo que la parte de deletrear... Te costa trabajo... El... El lenguaje verbal... No es lo mío... Lo mío es la ciencia... Ingeniería... Y lógica... Y lógica... La lógica tiene algo de lógica... Somos seres irracionales en el fondo... Estoy de acuerdo... Sí... Bueno, Renosan... Pues este ha sido un gusto... Espero... Les haya gustado este programa... Pondré la música de fondo en la edición... Pero creo que se escuchó durante todo el tiempo... Y espero que... YouTube no me dé copyright strike... Esperamos que no... Esperamos que no sea... Un... Scumbag... Un miserable... Sí... ¿Cómo se dice Scumbag YouTube? ¿Cómo esa meme? ¿Esa meme? ¿De la gorrita café? ¿O qué pedo? No tengo idea cómo se traduce Scumbag... Eh... Pues sí, como maldito... Como... Como bastardo... Bastardo... Como desgraciado... Sí... Como mala onda... Persona que no es buena... Bueno, Renosan... Ha sido un gusto... Este... Gustoso ha sido mío, señor... Si ya es jueves... ¿Qué pedo grabamos... En los próximos días... Cada semana y media... Que sea irregular el podcast... El... Programa... Eh... ¿Por qué no? Ah, por cierto... Scumbag se traduce como... Escoria... Pasura... Patán... Pribón... Escoria es la onda... Patán... Sangano... Ah, sangano es la onda... Sangano es... Creo que aplica... Sí... Eh... Uh... Mira, una vez... Cada semana, semana y media... Lo que salga... Ok... Lo que nos dé el tiempo... Eso... Sobre todo eso... Depende de las noticias... Y la vida... La vida laboral apesta, chavos... Sí... Que no... Que no les mientan... Eso de ganar dinero... Este chido... Siempre y cuando tengas tiempo... Para gastarlo... Eh... Yo por eso... Mejor me pongo a hacer un juego... Y a ver si... Si vende... Ah... ¡Los es todo, chavos! Y así ya te contrato... Renosan... Y compañía... Sigan sus sueños, chavos... No les digan que no pueden... Digo, no les crean... Si les dicen que no pueden... La perseverancia... Lo es todo... Pues sí... Y echarle ganas... Ah, bueno... Obviamente... Si no... Si no... Si no estás echándole ganas... No estás perseverando... Bueno, esto fue un... Un... Servicio al cual... ¿Cómo sería? Un... Public Service Announcement... Este es... Ah... Jueros... No me acuerdo cómo lo anunciaba Canal 5... Un servicio de la comunidad... ¡Esa madre! Un mensaje al servicio de la comunidad... Para todos... Ahora sí, Reno... Adiós... ¡Cámaras, chavos!